Jorge Acuña, participo con la Asociación Civil Foro Ciudadanos por Celaya, Foro CX. ¿Qué ha pasado con lo de Jumapa, señor? Mira, primero mantenemos el voto de confianza con Contraloría Municipal y Auditoría Superior del Estado que están en ese trámite para investigar la irregularidad en el despido injustificado y pago indebido de más de 300 mil pesos para Jorge Arme Gol. Pero el día de hoy decidimos, más de 100 ciudadanos, firmar un documento que presentamos ante Jumapa y dirigido al Consejo Directivo de este órgano, con la finalidad de que se tuviera una intervención interna para efecto de investigar exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque si hubo efectivamente un despido injustificado, esto de acto por sí mismo es un hecho ilegal y causó un daño al erario público, así que es una obligación del Consejo Directivo verificar cómo se debe de reintegrar esos 300 mil pesos. Porque es un hecho ilegal. Y si se acredita que fue un acto simulado, como lo suponemos con muchísima gente, pues todavía peor, porque entonces podría estarse tipificando un delito que es el de fraude procesal que está tipificado en el Código Penal del artículo 266 con una sanción de 3 a 9 años de prisión. Y esto, bueno, lo consideramos que se puede tipificar porque si es una simulación, esta es sancionada, es una simulación de un acto, que en este caso es el despido injustificado, y que se llevó a una resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a partir de un lado, de un laudo, de una sentencia, y que provocó ese pago indebido de 300 mil pesos. Gracias.